Eres tú la que me hipnotiza Necesito hablar contigo y decirte lo que siento Aquella noche que nos vimos todavía la recuerdo Tocaste mis sentidos y al corazón me llegaste Todavía no me explico si fue magia lo que usaste En mis sueños fuiste un ángel y que del cielo bajabas No podía despertarme pues tus alas me abrazaban Si regresas algún día como la primera vez Y te prometo vida mía que por siempre te amaré Eres tú la que me hipnotiza, eres tú la que me da la calma Es que el brillo de tus ojos se apodera de mi alma Eres tú la que me da la vida Eres tú no puedo contenerme Me pregunto si algún día yo podré volver a verte Eres tú la que me da la vida La que me hipnotiza, que me da la calma Sientas la sonrisa y llenas mi alma Eres tú la que me da la vida Como un ángel te soñé con tus alas extendidas Y llenas mi vida desde que traí Eres tú la que me da la vida Mis sentimientos tocaste y yo no me explico Si fue magia lo que usaste pero me enamoraste Eres tú la que me enamoraste Eres tú la que me da la vida Solo el brillo de tus ojos basta Para rendirme ante tu amor Cariño que me hace falta Eres tú la que me da la vida Eres tú no hay duda alguna Si tuviera la fortuna De volver a verte para quererte ¡Cógelo! ¡Cógelo! Eres tú y solo tú ¡Ey, venga! Eres tú Yo quiero volver a verte Y tenerte para siempre Si la que quiero eres tú Eres tú y solo tú Échate pa' acá Eres tú El no estar contigo eso es malo pa' mi salud Ven con contitud Y a mí me importas tú Eres tú y solo tú Me importas tú y tú Eres tú ¡Bum, bum, catapum! ¡Levántate! ¡Es la cosa! Necesito hablar con ella Y decirle lo que siento Ay, yo necesito hablar con ella ahora mismo Ahora en este momento Necesito hablar con ella Y decirle lo que siento Quiero que ella sepa como yo la quiero Y decirle lo que siento Es puro mi sentimiento Y decirle lo que siento Estoy diciendo verdad, no te miento No, no Y decirle lo que siento ¡Eres tú! ¡Eres tú!